Tres pasos para invertir en la bolsa de valores de Lima. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la cámara, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayude a invertir en la bolsa de valores. En este video vamos a hablar de los tres pasos que tú requieres para invertir en la bolsa de valores de Lima. Vamos a hacer todo práctico, algo súper rápido. Vamos de frente a mi computadora, vamos de frente a la máquina para mostrarte las páginas o las herramientas, mejor dicho, que tú necesitas para empezar a invertir en la bolsa de valores. Muy bien, estoy en mi máquina y aquí te voy a mostrar las páginas que tú necesitas para empezar tu camino como inversionista de la bolsa de valores de Lima. Primero, para comprar tus acciones tú necesitas una cuenta de inversiones. Así como vas al banco para ahorrar y necesitas una cuenta de ahorros, igual, para invertir tú necesitas una cuenta de inversiones. ¿Dónde sacas una cuenta de inversiones? Con una sociedad agente de bolsa regulada por la superintendencia de mercados y valores. Si tú vas al banco, pues tú ya conoces las entidades. Estas entidades están reguladas por la superintendencia de banca y seguros, pero para yo invertir necesito una entidad regulada por la superintendencia de mercados y valores. ¿Dónde encuentro esas entidades? Pues muy sencillo, mira, te vas a ir a la página de la superintendencia de mercados y valores y aquí dice, mira, sociedades agentes de bolsa. Haces clic ahí y aquí vas a encontrar una relación de sociedades agentes de bolsa. Mira, estas son todas las sociedades agentes de bolsa que están reguladas, ¿ok? Reguladas, fiscalizadas por la superintendencia de mercados y valores y aquí están todas, aquí están todas. Yo tengo una cuenta con una sociedad agente de bolsa que se llama Renta4, que está aquí, mira, haces clic ahí y te aparece pues toda la información de la empresa hasta la dirección. Mira, si tú te encuentras en la ciudad de Lima, puedes ir a la empresa, mira, Las Orquídeas 621, Torre 1. ¿Dónde queda? En San Isidro, en San Isidro, en Lima, ¿ok? Entonces, mira, si te encuentras en Lima, puedes ir a las oficinas y abrir tu cuenta ahí. Así como vas al banco, abrir tu cuenta de tu cuenta de ahorros, pues puedes ir a las oficinas de Renta4 y abrir tu cuenta de inversiones. Mira, yo tengo aquí mi cuenta, esta es mi cuenta. Voy a cancelar eso. Mira, aquí está mi nombre, ¿ok? Aquí está mi nombre y te da un asesor, la sociedad agente de bolsa. Te da esta plataforma donde tú debes comprar y vender tus acciones. Obviamente que tienes que pagar una comisión. Es una comisión muy razonable con respecto a otras sociedades agentes de bolsa. Bueno, pero simplemente esa es mi opinión, mi ejemplo, ¿ok? Esta es mi cuenta real, por si acaso. Pero tú eres libre de escoger cualquier sociedad agente de bolsa. Mira, aquí tienes una gran cantidad de sociedades agentes de bolsa para escoger. Pero si tú quieres abrir una cuenta con esta sociedad agente de bolsa que es Renta4, aquí abajo, aquí abajo, pues vas a encontrar mi número de WhatsApp. Te comunicas directamente conmigo y yo te voy a enviar un video tutorial para que tú abras tu cuenta de inversiones. ¿Ok? Entonces ya vas a tener tu cuenta de inversiones para empezar tu camino como inversionista de la bolsa de valores de Lima. Y también aquí, en esta plataforma, puedes comprar acciones internacionales. También lo puedes hacer. Muy bien. Paso número dos. Paso número dos. Tienes que, pues, tener un capital. Tienes que tener capital de inversión. Tienes que tener un capital de inversión. Para la bolsa de valores de Lima, lo que yo recomiendo es de 3,000 a 5,000 soles. ¿Por qué de 3,000 a 5,000 soles? Por el tema de las comisiones. Porque hay comisiones que tú tienes que pagar. Entonces, vamos, mira, a la página de la bolsa de valores de Lima. Voy a ir a la página de la bolsa de valores de Lima. Y vamos a escoger una acción, por ejemplo, Volkan. ¿Ok? Volkan. Precio por acción de Volkan está 0.56. O sea, no vale ni un sol. 0.56. ¿Yo puedo comprar esta acción? Por supuesto que lo puedo hacer. Mira, vamos a entrar a mi cuenta real. Cuenta real. Y con cuenta real te voy a demostrar. Mira, aquí está Volkan. Voy a comprar una acción a 0.56. Y pongo comprar. Mira. Mira lo que pasa. ¿Cantidad? Una acción. Precio. 0.56. Uno por 0.56. 56 céntimos que voy a pagar. Pero, mira. Aparte están las comisiones de la Sociedad Gente de Bolsa. Hay una institución que se llama Cavalli. Hay la Bolsa de Valores de Lima. La Superintendencia. Hay un fondo de garantía también. Un IGB. Y en total, mira. Me sale pagando una acción que vale 0.56 céntimos. Saldría pagando 0.53 soles. Entonces, no me conviene ir con un capital tan pequeño comprando solo una acción. ¿Qué me conviene? Pues tengo que comprar o tengo que invertir por lo menos unos 3.000 a 5.000. Entonces, no voy a comprar, pues, una acción. Voy a poder comprar 6.000 acciones. Y mira. Ahora todo cambia. 6.000 acciones. Estaría invirtiendo un total de 3.414 soles. 3.414.68. Dividido entre 6.000. Si sacas la cuenta es un monto muy, muy padecido a 0.56. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acercarme al monto, al precio de la acción. No alejarme del precio de la acción. ¿Cómo me acerco al precio de la acción? Pues, con un monto de inversión más elevado. Entonces, tengo que invertir de 3.000 a 5.000. Y en dólares vendría a ser unos 1.000 dólares. ¿Ok? Entonces, ese es el monto que yo te recomiendo. Puedes hacerlo con menos. Pero tienes que hacer un buen cálculo. Ok, tienes que hacer un buen cálculo. Porque si no, es probable que salgas perdiendo en vez de ganar. Y el objetivo es ganar. ¿No es así? Así que, muy importante que veas eso. Muy importante que veas eso. Lo que yo te recomiendo. 3.000 a 5.000. Pero tú eres libre de escoger el monto. Muy importante que hagas los cálculos. Y número 3. Número 3. Analizar la empresa en la que vas a invertir. Debes analizar la empresa en la que vas a invertir. ¿Y por qué? Debes analizar. Debes analizar la empresa en la que vas a invertir. Porque si no sabes ni siquiera qué productos, qué servicios vende la empresa en la que vas a invertir. No sabes a qué precio está. No sabes ni siquiera desde cuándo está. No sabes si tiene proyección. No sabes absolutamente nada. No sabes si vendió, cuántos son sus gastos. No sabes absolutamente nada de la empresa. Lo más probable, lo más probable es que pierdas todo tu dinero. Y yo supongo que tú no quieres perder todo tu dinero. Tienes que hacer un análisis. ¿Por qué estoy haciendo este video? Este video lo estoy haciendo porque hay muchas personas que me escriben, me mandan un app y whatsapp. Me envían, Dennis, quiero el video tutorial para abrir mi cuenta de inversiones. Listo, yo les envío el video tutorial y después les pregunto. Ya sabes en qué empresa vas a invertir y el 99 por ciento, por no decirte el 99.99 por ciento, me dicen casi lo mismo. Estoy evaluando. No, no sé nada de inversiones. Entonces, algunos me dicen, bueno, solo quería saber si era cierto eso o no. Nada más. Entonces, mira, si tú no sabes nada de inversiones, nada, absolutamente nada, lo más probable es que lo vayas a perder. ¿Qué tienes que hacer? Mira, vas a entrar a mi canal de YouTube. Mira, el día de ayer, por ejemplo, hablé de Cerro Verde. Ya hice un análisis, algo rápido, pero con esto ya tú te puedes dar cuenta de qué es Cerro Verde. Qué cosa, qué productos venden, qué sector está, por ejemplo, Cerro Verde. ¿Qué materia prima extrae Cerro Verde? También ahí hablo de los números de Cerro Verde. ¿Cuáles son los números que tiene Cerro Verde? ¿Cuáles son los números de Cerro Verde? ¿Ok? Es decir, cuánto vendió, cuánto gastó. Y también hablé sobre el movimiento de Cerro Verde, de la acción de Cerro Verde. ¿Ok? Mira, ya tienes ahí, ya tienes ahí, pues una idea de cómo invertir, en dónde podrías invertir. Y también, mira, en el canal está sobre empresas que pagan dividendos. Tal vez tú no quieras comprar y vender, comprar y vender, solo quieres dividendos. O tal vez quieres saber, por ejemplo, sobre cómo comprar. También hay un video ahí de análisis también. Bien, el riesgo, muy importante saber cuánto vas a arriesgar si vas a invertir. Entonces, fíjate, hay bastante información en el canal de YouTube, donde puedes, pues, hacer también, pues, ahí haces tus comentarios. Hablo de diferentes temas. Bancos para invertir, por ejemplo. 19% de rentabilidad en el, dividendos. Hablo, he hablado de ETFs, que son otros productos financieros que puedes invertir también en la Bolsa de Valores de Lima. Porque a través de esta sociedad, gente de bolsa, que es Renta4, puedes invertir en acciones nacionales. Y también puedes invertir en acciones extranjeras. Y si quieres aprender a hacer todo esto, ¿quieres aprender a hacer todo esto? Como te digo, mira, está en el canal de YouTube. Pero si lo quieres hacer en forma profesional, lo quieres hacer en forma profesional, en el curso Taller de Bolsa de Valores vas a tener más de 300 videos entre entrenamientos, tutoriales, talleres, proyecciones de mercado. También se te va a dar clases en vivo para que sepas el paso a paso de cómo comprar, cómo meter las acciones, para que sepas cómo hacer los análisis. No dependas de ninguna persona. Tú mismo, tú misma lo puedas hacer. También vas a tener, pues, un portafolio. Yo te voy a dar una relación de acciones nacionales y extranjeras para que ya puedas empezar a invertir. Y, por supuesto, también vas a tener asesoría personalizada. Me puedes escribir, enviar un audio y yo voy a resolver cualquier duda o consulta que tú tengas del curso Taller. Y, por supuesto, de la Bolsa de Valores. Para llevar el curso Taller, aquí abajo en la descripción también está mi número de WhatsApp. para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller. Muy bien. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues, ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte. Comparte la información con alguna persona que quiera ya aprender a invertir sobre el mundo de la Bolsa de Valores. Muchas gracias a todos por los comentarios. Gracias por los me gusta. Y, por supuesto, suscríbete. Suscríbete porque estoy colocando bastante, bastante información que te va a ayudar a invertir en la Bolsa de Valores. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana con un nuevo video. Cuidado. Chao.